Bueno, Edu Soto, recién llegado a Víctor Ross, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Pues muy gratificante, ¿qué te voy a decir? No, muy bien, muy bien, tenía muchas ganas de estar en una ficción y de tener ahí una intervención prolongada en la serie y es la primera oportunidad de hacer algo así y pues muy feliz, todo es un aprendizaje, me gusta llegar a una experiencia nueva para esa ilusión del conocer un poquito menos, ¿no? Bueno, ya había hecho mis pinitos en alguna serie en TV3 en Cataluña o en Telemadrid también, pero bueno, a nivel nacional era la primera serie así, con un recorrido y pues muy contento. ¿Te van a ver los espectadores en una nueva faceta o quizás más desconocida? ¿Cómo esperas que reaccionen con tu personaje, con tu interpretación? Pues yo no me visto, yo cuando grabas no tienes ni idea de lo que va a suceder después del montaje, el talonaje y todo esto, ¿no? Pero bueno, muy esperanzado en que va a ser un personaje con mucha chispa, con mucho salero, hay momentos que aporta mucha simpatía a la serie, hay otros momentos que aporta mucha ternura, entonces creo que es un personaje que va a gustar, que va a caer bien y con el que yo he disfrutado mucho, entonces eso es lo más importante, ¿no? Que yo creo que cuando uno disfruta y está convencido de lo que hace, luego eso llega y tengo mucha ilusión con este personaje. ¿Nos va a dar alguna sorpresa? Porque en esta serie siempre se dice, ya sabéis, el final, los personajes se engañan, ¿él va a esconder algo? Yo creo que no, que es un personaje bastante transparente, que es un personaje bastante ruin, pero se le ve venir muy de cara, entonces creo que de momento, a no ser que hagamos una tercera temporada y me dé cuenta que es un grandísimo punto suspensivos, pero yo creo que es un personaje que es muy sincero, que va muy de cara y si no fuera así, te estaría diciendo esto para que no lo supieras, con lo cual... ¿Tendremos que verlo? Claro, por supuesto. Ahora ya llevamos varias galas de Tu cara me suena y la gente se sigue acordando de ti, ¿cómo es todo ese cariño? Porque siempre dicen Edu Soto, Edu Soto. Pues te voy a responder con algo que te acabo de decir, que yo estuve en Tu cara me suena con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de cantar, con muchísimas ganas de imitar a esos grandes cantantes de nuestro país y del extranjero, vivos, muertos, tenía unas ganas tremendas y creo que la gente pues eso lo ve, lo recibe y llega algo que traspasa la pantalla, algo mágico y bueno pues si la gente me echa de menos una décima parte de lo que yo he hecho de menos esa experiencia pues muy agradecido, la verdad es que te llega mucha gente que te dice joder, es que te he hecho de menos en el programa y tal, pues yo también lo he hecho de menos y nada, espero que pronto pueda hacerles una visita y disfrutar de nuevo, no solo por la experiencia de cantar sino por todo el equipo de allí que es maravilloso y entrañable y muy tierno todo el mundo y pues nada, con ganas de volver y nada, pues mucha suerte a los compañeros. De eso te iba a decir, que siempre al final los acaban comparando y más en esta edición con los números que tuvisteis en la otra, que si una es mejor, que si otra es mejor, ahora parece que hay uno de los chicos que sí que despunta que puede ganar, ¿tú cómo lo estás viendo todo? Pues yo creo que lógicamente el niño que uno tiene en su casa es el más bonito del mundo, el más listo y el que han dado antes que ninguno y el que habla mejor que ninguno, entonces pues para mí mi niño es el más guapo, quiere decir que para mí mi edición fue increíble, ¿no? Pero porque yo estaba allí dentro, la viví y entonces todo lo que pasa detrás de la cámara es inexplicable, ¿no? Yo estoy muy enamorado de ese trabajo que hice y muy feliz de haber conocido a la gente que conocí en ese programa. Pues me imagino que los que están ahora están viviendo algo similar, ¿no? Entonces yo no soy quien para comparar porque los únicos que pueden hacerlo son los espectadores que son los que lo viven un poquito apartados de todo eso. Yo estoy en ese torbellino de emociones y te digo que mi edición es inimitable principalmente porque cada persona es inimitable. Entonces los que estábamos allí éramos un grupo muy potente y que nos queremos mucho, entonces para mí es la edición de mi vida, lógicamente, y cada uno tendría que decir lo mismo de la suya.